Tenemos las 7 de la mañana, 7 minutos, 7-7 en Buenos Días Occidente. Doctor Ramos, la Centro de Información del Occidente del Departamento de Cundinamarca, Funza Villa Imperial y Agricultora. Recta final de este tema, hoy estamos a miércoles, queda jueves y viernes, y pues aquí en esta hora de la democracia ya nos toca compartir con todos, de a poquito, pero queremos llegar en cosas concretas, en cosas concretas que se den en este momento frente a los candidatos. Ayer tuvimos las mujeres candidatas, las mujeres candidatas a la Cámara de Representantes, hoy tenemos los hombres, y aquí más que, de la región, de la región, del departamento, claro que la Cámara no es sino departamental, no, ayer era en ese proceso, la Cámara es solo del departamento. Invitados a la mesa de trabajo en el día de hoy, de un movimiento Centro Esperanza, del partido Centro Esperanza, del municipio de Mosquera, hay que decirlo. Don Jorge Ramírez, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Henry, Diego, los colegas, y a toda la audiencia en general. Bueno, ahí los voy presentando de uno en uno, hay otro Jorge, Jorge Ramírez, no, este es Jorge, no, este es John, John Bernal, cheque, ¿usted es John Bernal cheque? John Bernal cheque, de los cheques de los atos de Funza. Es un cheque chimbo, ese también es de aquí de Funza, ¿cierto? Claro, guapuchero toda la vida. Guapuchero también. Por el barrio de Latos, sí, Colombia Justa Libres en coalición con Mira. Ah, ¿usted es de Colombia Justa Libres? El Partido del León. Ah, ¿usted es del Partido del León? ¿Usted ya estuvo aspirándole a estas cosas? Sí, estuvimos reforzando nuestra campaña para el consejo municipal del municipio de Funza, construyendo partido. Exacto, ¿cómo le fue bien? Muy bien, la primera vez y nos fue muy bien. Bueno, pero entonces ustedes aquí no son primos para los ninguno, al que están participando, porque nosotros estuvo participando en un proceso para la Cámara también, ¿cierto? Para la Asamblea. Para la Asamblea, Cundinamarca también. Sí, usted hizo hace dos años a la Asamblea. Bueno, otro Oscar, Oscar Sánchez Cruz, hay que decirlo, quiero definirlo. Oscar Sánchez Cruz, bueno Oscar, buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días a toda la mesa de trabajo a mis compañeros que también están compitiendo en este momento como candidatos a la Cámara de Representantes, un saludo Jorge chévere volverlo a ver, cheque una oportunidad bacanísima para conocerlo y saludar a todos los guapucheros mosquerunos y facatativeños que en este momento nos están sintonizando y me presento con ustedes soy Oscar Sánchez Cruz, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Alianza Verde con el número 104 Otro invitado, porque aquí tengo que ser pluralista en la mesa de trabajo con todos para entrar en el diálogo, del municipio de Villeta, Cundinamarca, panelero él, él en este momento sí juega con el, tiene el candel de la Cámara de Representantes Don Rubén Darío Molano Doctor, buenos días, bienvenido ¿Estamos por ahí? Mi estimado Henry Eso, presta el micrófono su señoría, eso, buenos días, bienvenido ¿Ya lo escucha? Un saludo muy especial Henry, a usted con el equipo de Guacatada Diego a toda su audiencia y a todos los compañeros del Palen, a Jorge, a John, a Oscar Un abrazo fraternal y de una vez mucha suerte en esta contienda del próximo domingo Bueno, cuatro candidatos con posibilidades de, oiga, calcule Diego el tener aquí estos amigos todos allá en la Cámara a ver si por fin hay, por fin hay una bancada en la Cámara de Representantes Representantes, mire, aquí es esto usted lo está viendo ahí, lo está viendo ahí a través de las redes sociales Don Jorge Ramírez, que en este momento está por Centro Esperanza de Colombia Justo y Libre, John Bernal y por el partido ¿Qué alianza está al fin de su día, usted, Oscar? No, solo alianza verde Vamos solos, independientes Bueno, ahí está cuatro El tema El tema que vamos a comenzar a dar Doctor Ramírez Estamos a 100 días ¿Cómo está la adrenalina en este momento? 100 horas A 100 horas, perdón 100 días diría usted Ya no resisten más No los asusten No ha sido fácil Y yo no entiendo el malestar de la gente la rabia y el odio en las calles precisamente porque la política aunque siempre se dice que es dinámica resulta que cuando se llega al poder y se obtiene una curul se hacen promesas previas pero cuando se trabaja y se llega no se cumple Afortunadamente la politiquería y las maquinarias nos tienen fregados a todos Entonces, aquí el tema de la corrupción de la politiquería de atornillarse al poder de poner al hijo al laijado o al compadre para que supla cuando la persona que aspira ha sido condenada por corrupción y se demuestra lo peor es eso que gastan miles y miles y siguen haciéndolo por eso la gente está indignada entonces, obviamente faltando tampoco uno entiende por qué la gente dice yo no quiero más políticos pero pues obviamente no hay que generalizar y la invitación es para que salgan masivamente a las urnas este 13 de marzo y voten voten a conciencia voten con la fuerza de la esperanza Bueno, la gente está indignada doctor Rubén Darío Molano está indignada la gente en el departamento de Cundinamarca ¿cómo está usted que también? ya lleva me imagino que bueno, estos candidatos que no tienen curul en este momento pues pueden salir allá frente al tema pero ustedes que tienen curul ¿qué les dice la gente? ¿si está indignada la gente en Cundinamarca doctor Rubén Darío? Pues está muy indignada y muy indignado estoy yo también porque sea del partido político que sea todos los actos de corrupción que se están presentando en esta campaña tienen que ser severamente castigados les debe caer todo el peso de la ley sin importar la filiación política porque la corrupción no solamente le hace daño al Congreso a la política a la democracia sino que es la directa responsable de buena parte de la pobreza que hay en Colombia cada peso que se lleva a la corrupción es un peso menos para la educación es un peso menos para la salud es un peso menos para la vivienda y es un peso menos en la lucha contra la pobreza de manera que los cundinamarqueses deben estar muy indignados pero todos los que participamos en la política también lo debemos estar y desde acá queremos aprovechar este espacio para pedirle a los señores de la Procuraduría de la Fiscalía de la Contraloría que por favor tomen cartas en el asunto porque no pueden seguir siendo convidados de piedra cuando los actos de corrupción están en las narices de ellos mismos perfecto señor don John Bernal mire la reflexión que se está haciendo frente a este tema usted que ya hizo un proceso con este movimiento ¿cómo analiza lo que está pasando en este momento político? mire lamentablemente se ha visto coincido mucho con Jorge el tema de la resistencia que hay frente al tema político precisamente por estos actos de corrupción y todas las mentiras que nos han venido dando todo el tiempo de las falsas promesas cosas que no se han cumplido pero también vemos personas que tienen esperanza todavía que si se puede hacer algo mire lamentablemente en Colombia como lo decía Rubén los actos de corrupción oscilan entre los 50 billones de pesos al año en donde si lo sumamos en un periodo de 4 años estamos hablando de 200 billones casi muy cercano al presupuesto anual de nuestro país que son de 350 billones de pesos entonces creo que hay una indignación no solamente en la población cundinamarquesa sino de todo el país y nosotros estamos aquí precisamente para darle un vuelco a esto cambiar estas maquinarias políticas cambiar ese continuismo y traer proyectos nuevos traer propuestas nuevas y atacar directamente la corrupción entonces creo que hay esperanza hemos visto en los recorridos que hemos hecho en el departamento que hay personas que todavía tienen fe que si se puede cambiar que si se puede hacer algo pero necesitamos unirnos como departamento para realmente traer esa transformación que necesitamos don Oscar Sánchez Cruz usted como ha venido haciendo su campaña y que ha notado en las calles del departamento mire esta es una campaña inusual en Cundinamarca y particularmente la nuestra se ha caracterizado porque realmente es la más limpia que se ha hecho uno nuestra campaña no ha colocado un solo pendón pasacallo vaya en el departamento de Cundinamarca ni uno solo dos nosotros no hicimos ningún tipo de cierre dentro de nuestra campaña ni tampoco colocamos cachuchas camisetas pagamos carros vallas nada nada a punta de periódicos y volantes pero nuestra campaña ha sido desde todos los días cuatro y media de la mañana cinco de la mañana más tardar en las calles hablando con la gente que hoy realmente está pidiendo un cambio y lamentablemente hoy los congresistas que han estado en Cundinamarca representando supuestamente el interés y el bienestar de los cundinamarqueses no han logrado hacerlo casualmente yo ayer estaba en la provincia del Gualibá y lográbamos escuchar a la gente que hoy estaba pidiendo un cambio real un sector tan importante en el agro que hoy sus provincias y que hoy particularmente sus veredas que son tan pujantes completamente abandonadas las discusiones no se han dado en el Congreso de la República y luego entonces también como facultad hoy la ley quinta del año 92 el ejercicio del control político por parte de los congresistas hoy no vemos ninguna posición clara por parte y exigencia de los congresistas a que actúen los entes de control se han quedado quietos y ha pasado toda el agua debajo de los puentes y sobre eso muchos actos de corrupción y consecuencia de eso es que hoy la gente tiene mucha desesperanza pero déjenme preguntarle una cosa porque aquí hay un congresista porque aquí hay un congresista que dice usted sobre eso doctor Rubendario usted que lo que le estaba pidiendo la procuradora Margarita Cabello porque aquí la posición de Óscar es ese tema que ustedes como congresistas que están haciendo que están pidiendo bueno primero lo acabo de decir lo que antes de que hablara Óscar dije que le solicitaba a la procuraduría a la fiscalía a la contraloría que no permitiera más que sus narices sigan sucediendo todos estos actos de corrupción que hemos venido escuchando en el departamento yo lo he dicho aquí lo he dicho en todas las oportunidades el doctor Molano no tiene ninguna investigación Óscar no se pueden hacer generalizaciones eso sí le hace mucho daño a la democracia generalizar las responsabilidades penales son individuales y hay que precisarlas y hay que condenarlas públicamente pero hay que evitar las generalidades y segundo yo creo que comparto parcialmente la preocupación de Óscar sobre el desencanto que hay de la política del Congreso por cuenta de todos estos actos de corrupción pero igual también hay que precisar mi estimado Óscar yo tengo el único congresista que le ha hecho un debate a Enel Codenza en el Congreso de la República ha sido el doctor Rubén Darío Molano el único congresista que hace debates sobre el presupuesto escaso para el sector agropecuario es el doctor Rubén Molano el único congresista que ha hecho debates de control político poderosos para reclamar la escasez de presupuesto en el sector medioambiental es el doctor Rubén Darío Molano el único congresista que ha intentado reformar las corporaciones autónomas regionales es el doctor Rubén Darío Molano el único congresista que ha pedido ha expedido leyes como la ley del fondo de estabilización de precios del café el fondo de estabilización de precios de la panela la ley de fomento apícola es el doctor Rubén Darío Molano de manera Óscar que comparto su preocupación pero muy mal que se generalice porque esas generalizaciones solo sirven para hacer populismo esconden la realidad y terminan deslegitimando más la democracia y haciéndole más daño a la democracia los responsables de esto que paguen que vayan a las autoridades que llegue todo el peso de la ley pero que esa responsabilidad quede realmente claramente establecida porque así como hay gente corrupta en el Congreso también hay gente que trabaja que hace las cosas bien y que se levanta todos los días a proponer algo para Colombia Sí, pero no puede ser representante que aquí se hable de independencia y que no hay corrupción cuando precisamente tenemos a la doctora Margarita Cabello que es amiguita amigas amiguis como le decía el expresidente Santos del gobierno y tenemos un contralor y un fiscal que se podría decir de bolsillo uno no puede pretender ser independiente y decir que no pasa nada cuando eso sucede también en Cundinamarca y usted como representante ve las situaciones y hasta ahora en campañas que dice que va a hacer y que se tienen que tomar los controles del caso yo creo que la politiquería está ya de más un partido como el suyo que es el partido de gobierno no puede estar pretendiendo que la gente siga feliz que la gente esté votando masivamente cuando precisamente en el campo están aguantando hambre usted representa a los campesinos usted representa al agro y el campesino y el agro de Cundinamarca es que es el que peor está en este momento no solamente por cuenta de los paros no hay vías terciarias los recursos del departamento no están llegando a los municipios se están perdiendo los cultivos los campesinos prefieren perder el cultivo que sacarlo porque es que no puede ser entonces yo creo doctor Molano que cuando uno está atornillado al poder y cuando uno cree que el poder lo llena todo uno no puede estar pretendiendo hacer política con la necesidad de la gente por ejemplo usted lo sabe y se sabe en el departamento están haciendo reuniones los contratistas del departamento y están siendo obligados y de buena fuente lo sé para votar por X o Y candidato entonces no puede ser que usen el pues déjeme hablar doctor Rubén Darío porque yo lo escuché atentamente yo le agradezco que usted escuche la audiencia también merece respeto yo lo que le pido a usted y a todos los oyentes es que tengan claro que la politiquería y las maquinarias no pueden seguir atornilladas al poder en el departamento aquí se está haciendo política con recursos del departamento y como se está haciendo política con los recursos del departamento obligando a las personas a ir a reuniones y votar por X o Y candidato obligando a los señores mayores a los señores de la tercera edad a que si no van les quitan los privilegios esto no puede seguir pasando y en las narices de todos entonces aquí estamos haciendo política o estamos coercionando a las personas para que voten por X o Y candidato tiene la réplica Rubén Darío ya entra Oscar ya ya como aquí fue directamente de Jorge tiene la réplica doctor Rubén Darío y tiene Oscar primero a Oscar hay que explicarle que en el país existe una cosa que llama división de poderes que hay un poder ejecutivo un poder legislativo y un poder judicial y estas investigaciones son un cargo de la fiscalía de la procuraduría y de la contraloría y por eso mi llamado vehemente a que actúen le quiero recordar a Oscar que la procuraduría la elige el senado de la república y no la cámara de representantes hay que echarse una buena lectura de la constitución para entender cómo funciona eso dos si usted ve que hay personas que están cometiendo delitos o parlamentarios que están cometiendo delitos en la campaña su obligación es formular el denuncio penal y abrir con ese denuncio penal la investigación e individualizar esas responsabilidades yo estoy de acuerdo con usted en que eso hay que combatirlo y hay que atacarlo pero eso tiene que hacerse penal y disciplinariamente y tiene que señalarse con nombres propios quiénes son los que están haciendo ese tipo de prácticas en el departamento porque hacer generalizaciones es muy cómodo para hacer populismo y para ganar votos pero asumir la responsabilidad de denunciar públicamente quiénes son los congresistas y con qué funcionarios están haciendo ese tipo de actos indecentes esa es la tarea que le corresponde a un ciudadano que quiere supuestamente cambiar las reglas de la política dar ejemplo de eso individualizar y no hacer populismo yo entiendo que hay dificultades en el país no se nos olvide que venimos de una pandemia que paralizó la economía que echó para atrás todos los indicadores sociales y a pesar de eso el país se está recuperando el año pasado crecimos 10.8 este año vamos a crecer el 5% tenemos unas posibilidades de volver a recuperar el estado de normalidad en el que estábamos y seguir avanzando sobre la precisamente es que usted habla usted habla y habla pero realmente cuando usted está en el poder permítame que Oscar también que tiene la red que Oscar mira al señor congresista yo si quiero decirle varias cosas primero dentro de la constitución política no se ha reglamentado lo que acaba usted de mencionar es la ley quinta del 92 y usted la aplica perfectamente en el congreso de la república y entiendo que eso en el senado lo que escoge los entes de control sin embargo bajo la función también de la ley quinta se establece la facultad investigativa luego entonces ustedes también podrían hacer un proceso investigativo de denuncia pública y activar todos los entes investigativos que realmente tengan una acción efectiva con los casos que hoy están pasando de corrupción y no es populismo que uno esté denunciando hoy las desigualdades que son hechos evidentes que están sucediendo en nuestras provincias y en nuestros municipios no es populismo que hoy nosotros estemos haciendo campaña recorriendo el departamento a pulso y nos demos cuenta permanentemente como ustedes les han dado la espalda al país y al departamento en los momentos más importantes fruto de la pandemia no es que nosotros hoy estemos en la situación de pobreza tan extrema que estamos hoy estamos en un extremo de pobreza grandísimo porque en el momento que el gobierno nacional tenía que dar la propuesta y el congreso la discusión para el apoyo de la renta básica universal durante seis meses le dieron la espalda al pueblo colombiano y lo sometieron durante seis meses a una presión innecesaria y hoy también yo debo decir y debo dejarle clarísimo a los ciudadanos a partir del 13 de diciembre señor congresista todos ustedes entraron a vacaciones llevamos 13 de diciembre 13 de enero y unas vacaciones pagas con cerca de 34 millones de pesos y salen ustedes perfectamente con camionetas escoltas y hacen campaña en calle del 13 de febrero del 13 del 13 de enero del 13 de febrero siguen otro sueldo y salen a las carreteras salen a los municipios haciendo campaña con nuestros impuestos y va a terminar el día domingo y le siguen pagando a los congresistas hoy y yo no he visto ningún congresista aquí en el departamento de Cundinamarca que limite los periodos que se están dando o los tiempos de vacaciones para cada uno de ustedes no he visto los congresistas a ninguno de Cundinamarca que hoy está adelantando un proyecto de ley para que la figura del ausentismo se acabe en el Congreso de la República como principal herramienta para el saboteo de las discusiones que se deben dar en el Congreso de la República y hoy no he visto ninguna zona vamos por tiempo que después se nos acorta ¿decía algo? Sí, claro mire es que entiendo el malestar de la gente de las personas en la calle porque es que hasta el momento ningún congresista ninguno ninguno ha dicho oiga estamos en pandemia oiga la gente está aguantando hambre se están destruyendo empleos la gente está llegando no a la pobreza a la miseria extrema y los congresistas viven como príncipes tienen todo pago ingresos de 34 millones de pesos parecen príncipes en el Congreso mientras la gente está aguantando hambre entonces usted entienda como ciudadano que nosotros debemos llegar al Congreso y debemos renovar a todo el Congreso ¿dónde empieza la corrupción de este país? en el Congreso ¿saben por qué? porque es que el congresista vende el voto no todos pero cuando el gobierno no podemos masificar y generalizar aquí nos dio la coincidencia de que estaba Rubén Darío yo también he invitado pero se formó como un juicio contra Rubén Darío y no se trata de eso se trata que ustedes como candidatos al Congreso defiendan sí porque no es un telejuicio Diego la pregunta porque no he hablado yo en ese momento sí mire yo creo que lo que se trata y lo que hemos visto en este siglo en los 22 años es que la bancada de Cundinamarca ha estado en poder de 5 partidos son los que han usufructuado precisamente porque tienen estructura tienen maquinaria y realmente yo diría que en su gran mayoría no representan los intereses de Cundinamarca sino los intereses propios las prebendas que tienen las castas burocráticas que tienen eso lo hemos visto entonces yo creería que en este momento tenemos 3 personas aquí de partidos alternativas y usted doctor Rubén Darío pues que pertenece al centro democrático y uno termina y lo que observa que vota uno por ustedes y que supuestamente son los representantes de la comunidad Cundinamarquesa y terminan es como verdugos porque es que aparte de no hacer gestión realmente para la clase más nos favorecida del departamento de Cundinamarca terminan aprobando unas leyes que son lesivas para la comunidad como lo vimos como la reforma tributaria como un montón de cosas con la burocracia que aumentaron en las contralorías en las procuradurías entonces yo creo que la gente está cansada de eso y en concreto es que ustedes deben responderle a la comunidad cuál es la representación que van a hacer allá si es la de sus intereses o es la de la comunidad esa es la pregunta para todos ¿por quién quiere arrancar? porque tenemos que darle un orden con el doctor Ramírez Jorge Ramírez bueno miren nosotros tenemos que llegar allá a renovar totalmente el congreso el congreso simplemente se politiza en época de elecciones y van como el barco a la deriva y llega un buen viento y les arrima un poquitico de maquinaria y para allá van entonces aquí nos están defendiendo los intereses de la comunidad que son las personas que los eligen aquí el señor que llega al poder y que llega a legislar no legisla en favor de la comunidad sino legisla en favor del equipo del grupo al que representa generalmente es a su partido político por eso estamos en Cundinamarca como estamos miren señores el 13 de marzo tenemos una oportunidad que no se va a repetir este 13 de marzo los invito para que voten salgan masivamente nosotros representamos la fuerza de la esperanza y en ese sentido hay partidos tradicionales que probado está yo con el respeto a las personas estoy diciendo que aquí hay partidos que pertenecen a castas políticas partidos que pertenecen a gobernantes y que no están haciendo lo suficiente por la comunidad y hoy se lanzan como los adalides de la justicia de la reforma de los cambios y siguen atornillados entonces yo los invito realmente para que tomen su voto y no lo vendan no se dejen coercionar no se dejen comprar y no se dejen de alguna manera obligar a elegir a un candidato simplemente para guardar un puesto o para que les permitan estudiar a sus hijos no entiendan así como llegan al poder así gobiernan John Bernal así es mire yo tengo un concepto relacionado con ese tema y es que el voto no se pide el voto se merece y creo que ya se le ha dado la oportunidad a los que hoy están en teoría representándonos en el departamento pero preguntémonos ¿se merece nuevamente el voto o le vamos a dar la oportunidad para la verdadera renovación en el departamento? yo invito a todos los cundinamarqueses a que meditemos y tengamos conciencia de voto digamos ¿qué queremos para nuestro departamento? queremos que el continuismo sabemos ya las problemáticas que hay sabemos el olvido con el que estamos en el departamento vamos a seguir en la misma situación o vamos a dar la oportunidad para que nuevas personas así como los que estamos hoy incursionando en la política que no tenemos investigaciones que estamos con manos limpias para trabajar por el departamento y que tenemos nuestro departamento en nuestro corazón además que nos lo hemos recorrido y hemos identificado las problemáticas claras que hay en cada uno de los municipios y que no han sido atendidas y que realmente hoy cundinamarca está en el olvido entonces yo invito a todos los cundinamarqueses a que nos acompañen con el león con este partido Colombia Justa Libres que es la verdadera renovación mire somos un partido nuevo apenas llevamos cuatro años trabajando y construyendo partido es la oportunidad para que los cundinamarqueses nos vean a nosotros como esa renovación que necesita cundinamarca y que podamos trabajar para ustedes don Oscar Sánchez miren básicamente hacerle el punto de reflexión a los ciudadanos es exijan hoy a los candidatos una rendición de cuentas y de cuánto dinero invirtieron en su campaña y de cómo van a recuperar ese dinero invertido en la campaña y yo estoy seguro que todos los congresistas hoy en el departamento y espero que el representante de la cámara haga esa rendición de cuentas a la ciudadanía peso a peso e invertido como lo hizo en su campaña pero estoy seguro que toda la papelería en vallas pasacalles eventos grandísimos sumados de todos los candidatos hoy son miles de millones de pesos y esos miles de millones de pesos no están invertidos hoy en placas huellas la vereda las veredas y la provincia donde usted es representante de la cámara lamentablemente hoy se quedó estancada y estamos en el año del 99 ustedes condenaron nuestro departamento al pasado necesitamos que ustedes nos den rendición de cuentas esta campaña particularmente la que estamos haciendo nosotros como les comenté solo con pendones solo con afiches y periódicos pero con la disciplina y con el ímpetu de levantarse todos los días cuatro y media de la mañana hablando con la gente y haciendo un trabajo muy juicioso y demostrándoles que es ahí en donde nosotros realmente debemos comenzar a incentivar y generar la confianza con la ciudadanía para que vote por las personas más preparadas idóneas y que tengan la capacidad de discutir y defender el bienestar de los cundinamarqueses doctor Rubén Darío Molano varias aclaraciones porque este parece un debate contra Rubén Darío Molano pero vamos a intentar primero de la cantidad de imprecisiones que han dicho acá una buena posibilidad para que usted muestre lo que usted está haciendo para el tercer periodo doctor Molano con toda razón si tiene que rendir cuenta de eso vamos a ver tiempo para daríamos la red hablemos con hechos porque es que a mí no me gusta el populismo a mí me gustan los hechos primero el partido que presentó el proyecto de ley que acorta el periodo de vacaciones es el centro democrático Gabriel Santos representante a la cámara partido centro democrático es el ponente ese es un proyecto del partido centro democrático de manera que eso es mentira eso no puede ser vamos a mirar un tema que vamos a respetar la palabra porque ustedes tuvieron su tiempo tranquilo por favor segundo ese proyecto se cayó en el último debate en el senado de la república no desinformemos a la gente porque no es bueno hacer política diciendo mentiras ese proyecto se cayó en el último debate en el octavo debate porque era una reforma constitucional a la cual yo voté positivo las dos veces que pasó por las manos mías voté positivo tres el tema de las vías y el tema de la situación del departamento yo quiero que el señor Oscar Sánchez lea bien la constitución y mire quién es el responsable de eso porque es que en principio las vías terciarias son responsabilidad de las alcaldías y de la gobernación de Cundinamarca y las vías secundarias son responsabilidad de la gobernación de Cundinamarca yo no soy el ejecutor de los recursos públicos los congresistas lo que hacen son leyes y debates de control político si usted mantiene una confusión tan grande como esa y cree que los congresistas son los responsables del estado de las vías creo que no ha entendido la división de poderes en Colombia y cuarto yo creo que el tema de rendición de cuentas es un tema que uno debe hacer permanentemente yo lo invito a todos ustedes a que miren mis redes sociales y allá van a encontrar qué es lo que yo digo y hago en el Congreso de la República yo no estoy aquí vendiendo un discurso etéreo abstracto sino cosas concretas los congresistas hacemos campaña rindiendo cuentas no trayendo frasecitas ni diciendo cosas para la galería el que quiera saber qué ha hecho Rubén Molano no más tiene que consultar sus redes el que quiera saber cuál es el eslogan de mi campaña se llama razones para votar porque un congresista está obligado a mostrar su trabajo a decir qué ha hecho porque eso es lo que le permite al ciudadano decidir si vuelve o no a votar por ese congresista de manera que doctor Rubén Darío permítame ahí porque en los tiempos se nos agotan y ya por lo menos claro a ver Rubén Darío ya vamos para eso voy para eso no puede faltar a la verdad listo va para eso primero la réplica se la había hecho era Jorge Ramírez es que está Jorge y está Oscar entonces están ahí los dos pero va lo siguiente mire la audiencia ya ha podido darse cuenta que aquí hay cuatro candidatos que tienen casta para llegar allá al tema del Congreso de la República y la Cámara de Representantes la cantidad de gente que tenemos aquí Omar Contreras Castillo Marta Martínez Jaime Pulido dueño desde la mesa Omar Díaz José León Alejandro Calderón William Rodríguez bueno aquí hay una cantidad y lo están saludando diferentes de ustedes aquí en esta parte pero vamos a centrarnos en un tema ya porque es que aquí hemos discutido mucho tiempo que las campañas se basaron no en ideas sino quién hizo quién dejó de hacer y quién ya estamos a cuatro días y la gente debe conocer bueno ya sabemos que se han echado el discurso que la moza del uno se fue con la moza del otro que no sé qué eso ha sido el tema de campaña pero propuestas concretas en las que venimos en las que venimos a cerrar en la mañana de hoy entonces yo los invito porque el tiempo nos queda corto el tiempo nos queda corto para lo que está terminando en este momento entonces un minuto de reflexión para cada uno de ustedes en el tema de por qué deben votar por cada uno de ustedes por qué la audiencia que está en este momento debe elegir ese número que tienen en su tarjetón y ese movimiento y ese partido don John Bernal usted el más joven de todos esos muchachos cuéntenos a ver por qué votar la gente por John Bernal claro que sí mira por qué deben votar por nosotros primero porque somos la verdadera renovación de Cundinamarca aquí no estamos ni repitiendo ni estamos echando cuentos sino que queremos hacer las cosas bien para el departamento segundo somos defensores de la vida desde la concepción hasta la muerte natural y vamos a trabajar aquí en Cundinamarca en algo que ha sido o que se lo han pasado yo diría por la faja del tema de los peajes en donde cada vez nos meten más peajes en el departamento hoy están denunciando cinco peajes más en el departamento de Cundinamarca pero es inaceptable que nos sigan metiendo las manos en los bolsillos a los cundinamarqueses eso frena el desarrollo de los municipios mire hoy en estas correrías que hemos hecho de aquí el recorrido a Girardó solamente yendo a Girardó que son 90 kilómetros tenemos que pagar tres peajes cada 30 kilómetros pagando un peaje es más fácil es más barato en este momento viajar coger un avión hasta Santa Marta en un tiquete barato que irse uno de vacaciones a Girardó ida y vuelta o sea eso es inaceptable entonces vamos a trabajar desde el Congreso de la República para ampliar las distancias de los peajes mínimos 150 kilómetros y sobre todo también la regulación de las tarifas de los mismos no podemos seguir aceptando que nos sigan metiendo la mano al bolsillo cuando hoy a través del impuesto del impuesto a la gasolina el impuesto al combustible nos lo siguen sacando no lo invierten en las vías pero si nos quieren seguir metiendo más en temas de tarifas de peajes todo el tiempo y siempre la forma de mantener las vías van a ser siempre a través de los peajes eso no lo podemos seguir aceptando está bien el desarrollo claro que sí pero que se haga con conciencia que se haga bien que se haga correctamente sin afectar el bolsillo y por último pues nosotros también vamos a trabajar por la educación de calidad nosotros vamos a trabajar en un voucher educativo miren hoy los estudiantes los padres de familia nos han comentado que tienen que colocar un niño en un colegio a un kilómetro otro a los dos kilómetros porque no hay cupos para poderlos colocar en el mismo colegio ¿por qué? porque hoy el poder lo tienen las instituciones ¿cuáles van a ser nuestra propuesta de trabajo desde el Congreso de la República? el voucher educativo en donde le devolvemos el poder a las personas ese dinero que hoy se invierte por cada uno de los estudiantes equivalente a tres millones quinientos mil pesos al año se lo vamos a entregar a través de un voucher educativo a los padres de familia y los padres de familia escogen en qué colegio lo quieren colocar si en un colegio público en un colegio privado y sobre todo el poder como queda en las personas va a ayudar a mejorar la calidad de la educación perfecto don John Bernal doctor Jorge Ramírez bueno ¿por qué votar por mí? primero hago parte de la Centro Esperanza con el número 107 en la lista de la Cámara de Representantes por Cundinamarca nuestras propuestas son sencillas pero son realmente lo que satisface las necesidades de las personas la gente está cansada voy a usar la palabra está mamada de la política nosotros proponemos una lucha frontal contra la corrupción 50 billones pero los 50 billones pueden ser mucho más porque eso es lo que apenas se ve esa es la punta del iceberg modificar la ley de concesiones no podemos seguir que en cada gobierno departamental haya una concesión dos concesiones mientras la gente está sufriendo de hambre y no tiene ni para la gasolina de sus carros ni para sacar la comida de los pueblos entonces no puede ser que lo sigamos grabando con impuestos y adicional a eso con unos peajes enormes donde el dueño de la concesión es socio del político que lo pone entonces no puede seguir protección a los empresarios en Colombia más de 600 mil empresas se han perdido porque no hay apoyo porque los gobiernos no ayudan no apoyan solamente apoyan cuando se dan cuenta que ya la empresa está muriendo mire como empresario se lo digo nosotros tenemos las mayores cargas tributarias a nosotros los empresarios nos persiguen no tenemos protección estamos desamparados realmente al garete no tenemos representación en el congreso protección a los empresarios es elemental porque ahí se genera el empleo cero politiquería y respeto por las personas no puede ser que sigamos traficando con la necesidad con el hambre y llevando a los viejitos a los abuelitos a las reuniones proselitistas so pena de no puede ser no podemos seguir eligiendo a los mismos con las mismas no pertenecemos a ningún clan político no estamos apadrinados por nadie el representante decía que él no es garante y no tiene por qué responder por las vías terciarias pero resulta que la ley precisamente y la constitución lo obliga a que sea garante de los recursos públicos y que haga un control político con ellos entonces los recursos públicos son sagrados no puede ser que el representante se lave las manos y diga no yo no tengo que hacer nada pero es el representante del departamento si no es él entonces quién no va a ser el gobernante porque el gobernante no le interesa hacerlo ya lo demostró en los municipios de Cundinamarca los municipios tienen vías que parecen trochas están dentro del barro y el olvido y por último nosotros queremos llegar al congreso realmente a trabajar por las personas no por grupos económicos no por los ahijados no por los sobrinos de no puede ser que se siga presentando un gobernante o un legislador con intereses personales y no intereses generales como debe ser perfecto Oscar Sánchez Cruz este mensaje es para los maestros jóvenes y mujeres que realmente quieren un cambio uno nosotros necesitamos sí o sí hacer una reforma al sistema general de participaciones discusión que no han dado los congresistas en este momento el sistema general de participaciones va a dar la viabilidad en el capítulo que va destinado para educación la posibilidad que realmente se necesita para fortalecer el sistema de educación en la parte secundaria en su planta en la calidad de docentes que nosotros hoy necesitamos y en los funcionarios y empleados públicos que hacen parte de la docencia necesitamos reformar el sistema general de participaciones y esa es mi invitación a los maestros maestras y trabajadores y empleados del sector de la educación que nos acompañen en este proceso sí o sí se necesita reformar el sistema general de participaciones aumentar en el capítulo que va destinado para educación desde el sistema general de participaciones un enfoque específico y mucho más fortalecido para la educación superior y sobre todo dirigido en esa bolsa para el fortalecimiento de la ciencia la investigación y la innovación es inadmisible hoy representante que nos hayan dado esa discusión con respecto al ministerio de ciencia tecnología e innovación que hoy solo tiene los recursos para operación más no para inversión para que nosotros saquemos la creatividad de nuestra nación y salir adelante uno dos necesitamos que nosotros le coloquemos disciplina al congreso de la república si bien es cierto la ley quinta establece todo el reglamento del funcionamiento del mismo hoy hay desigualdades extremadamente altas sí o sí hay que entrar a la discusión del salario de los congresistas es inadmisible que hoy nosotros promedio trabajadores un millón de pesos ellos 34 millones de pesos vacaciones pagas con todas las prestaciones de ley sin contar las UTLs y el costo de operación de estas UTLs necesitamos que se entre en la discusión clara y concreta sobre el tema del funcionamiento del congreso de la república dos acabar con la figura del ausentismo una figura que hoy lo que ha hecho es abotear las discusiones más importantes en el congreso y que como consecuencia de eso ha afectado directamente el bienestar de los colombianos y cundinamarqueses tercero nosotros desde ahí necesitamos acabar la reelección indefinida que tienen hoy los congresistas y diferentes cuerpos colegiados del país nosotros hoy vamos por congresistas en Cundinamarca que van para los 12 años consecutivos y 16 años consecutivos y si no le damos tope a este tema de reelección están ustedes ahogando las instituciones democráticas como los partidos políticos y tercero decirle a la ciudadanía de Funza Mosquera y Madrid que vamos a tener desde la campaña de Óscar Sánchez Cruz del partido Alianza Verde con el número 104 una posición clara con respecto a región metropolitana esta es una estructura y una institución que va a impactar directamente la calidad de vida de nuestros municipios y como va a funcionar ella en calidad de la vida de nosotros les quiero recordar reforma al sistema general de participaciones disciplina en el congreso de la república y región metropolitana perfecto señor doctor Rubén Darío Molano mil gracias primero yo le pediría a los cundinamarqueses que examinen bien lo que dice cada candidato y miren que tan real son las cosas que dicen yo presento mi nombre porque Rubén Darío Molano tiene manos limpias en el congreso cero investigaciones para que quede claro con esas generalizaciones que se hacen acá el doctor Molano tiene cero investigaciones ha estado cero vinculado a cualquier escándalo de corrupción en el departamento o en Colombia el doctor Molano no tiene burocracia en la gobernación ni hace parte de los grupos políticos que se manejan en la gobernación de Cundinamarca el doctor Molano asiste a todas las sesiones del congreso a todas absolutamente a todas cualquiera que quiera puede ir a verificar a través de un derecho de petición y le van a contestar que no he fallado a ninguna sesión del congreso de la república de manera que el cuento del ausentismo no es con el doctor Molano el doctor Molano ha trabajado intensamente por reformar el congreso de la república porque eso no puede quedar en el aire nosotros somos los que presentamos el proyecto de ley para disminuir las vacaciones hemos presentado el proyecto para bajar el salario de los congresistas para congelarlo y el último proyecto que presentó el centro democrático mi partido oigan bien fue el de reducir el tamaño del congreso para que en la cámara no quedaran sino 102 curules y una profunda reforma a la circuncisión del senado que es la que ha encarecido la política y la que no tiene razón de ser eso lo ha hecho nuestro partido del centro democrático y lo digo con total orgullo de manera que ojo con esas generalizaciones el doctor Molano ha presentado proyectos para el sector agropecuario que es de donde viene para como el fondo de estabilización de precios del café el fondo de estabilización de precios de la panela el tema del fomento a la apicultura la reforma a las corporaciones autónomas regionales que son focos de corrupción para que se dediquen a trabajar los temas medioambientales y de la emergencia climática ese proyecto el autor y ponente es el doctor Rubén Darío Molano y el doctor Rubén Darío Molano ha estado vinculado a todos los proyectos de ley que buscan acomodar el país a la situación de emergencia climática que estamos pasando hoy como la ley de transición energética como la reforma a las regalías que fíjese usted el desconocimiento tan grande que tienen algunos acá en esa ley de regalías se estableció que el 10% del total de las regalías va para ciencia tecnología investigación y no como acaba de decir Oscar que tiene apenas para funcionamiento es la primera vez que el 10% de las regalías se van a usar para ciencia tecnología investigación el doctor Molano trabaja permanentemente por Cundinamarca recorre todos los municipios tiene contacto con el gremio cafetero tiene contacto con el gremio panelero tiene contacto con el gremio papero con los agricultores con la sociedad de agricultores de Colombia porque su trabajo es interpretar las necesidades del sector agropecuario y eso es lo que yo hago la renovación no es un tema en el aire la renovación no es un problema de edad la renovación es un problema mental es un problema de responsabilidad de trabajo de compromiso y eso lo puede hacer un joven de 20 años o un señor de 60 porque la renovación no está en la edad sino en la actitud y es ahí donde los cundinamarqueses tienen que equilibrar su decisión el próximo 13 de marzo bienvenida a la discusión bienvenido al debate pero cero generalidades cero populismo y cosas mucho más concretas que es lo que realmente necesita el país para poder resolver los graves problemas en los que estamos perfecto don Diego Sierra para la última pregunta porque nos quedan apenas 10 minuticos tienen ya minutos para esa pregunta creo que una pregunta muy álgida y es el tema de la región metropolitana aquí tenemos en la mesa tres aspirantes nuevos que no han tenido la oportunidad de que la opinión pública conozca su opinión frente a este tema y la suya doctor Molano pues que estuvo vinculado a ese proceso aprobó la ley el acto legislativo y la ley orgánica entonces la pregunta es la siguiente porque la preocupación de la opinión pública es porque han incluido el tema de ordenamiento territorial o sea que decisión son las que van a tomar violentando ese principio de que el PBOT es manejado exclusivamente por los municipios será que está ProBogotá ahí detrás de la mano entonces esa es la pregunta para todos usted doctor Molano que estuvo presente como parlamentario y para nuestros tres aspirantes a la cámara ya que menciona Molano que arranque Molano exacto correcto doctor usted que fue parte de la elaboración de la ley entonces para que entremos esto concreto es un minutico porque nos acaba el tiempo Henry no hay ninguna posibilidad de que la región metropolitana le arranque la competencia a los consejos de hacer el ordenamiento territorial en sus municipios a lo que se refiere la ley orgánica que crea la región metropolitana es a una armonización que es un tema absolutamente distinto y a qué se refiere eso por ejemplo los municipios que tienen influencia sobre el río Bogotá pues tienen que armonizar y no pueden tener uno no puede decir que se puede construir a 150 metros de la ronda del río y el otro a 300 o el otro a 50 tenemos que tener un concepto para proteger el río y deberíamos ponernos de acuerdo a decir mire con una información técnica esto no podemos construir a 200 metros y todos debemos someternos a esa norma pero no hay ninguna posibilidad de que la región metropolitana le quite la competencia a los consejos en materia de planes de ordenamiento territorial o de esquemas de ordenamiento territorial quien esté diciendo eso no ha leído la ley no conoce la ley y no tiene claridad de los debates que se dieron en el congreso de la república a propósito de ese tema yo creo en la región porque es la manera de resolver problemas que ya no se pueden resolver desde la gobernanza municipal o sino que me digan a mí qué municipio puede resolver el problema de movilidad en la sabana qué municipio puede resolver el problema de la contaminación del río Bogotá qué municipio puede resolver los problemas de servicios públicos que se están presentando ya en la sabana si hay alguno que lo puede hacer que nos lo muestren y eso incluye permítanme doctor Rodríguez porque el tiempo nos acaba doctor Ramírez primero una interpelación con respecto al agro el doctor Molano el doctor Molano dice que es el representante en Cundinamarca del campesino yo le pregunto entonces por qué se está importando tanta comida por qué estamos pagando la comida más cara en décadas por qué estamos dejando a los campesinos morir literalmente en la pobreza y el hambre esa es una vuelvo al tema de la región metropolitana en cuanto a la región metropolitana primero no se discutió con las comunidades simplemente se llevó a unas aprobaciones en los consejos y usted sabe cómo funcionan los consejos en las alcaldías bajo presión obligados o simplemente con favores políticos entonces aquí se simplemente el consejo lo dice muy bien es un comité de aplausos del gobernante local que la región metropolitana no trae complicaciones para todos claro que las trae no que es que estamos pensando en que ya esos recursos que se tienen a nivel local se van a manejar a través de una región y esa región va a tener más burocracia todo ese presupuesto que se va a gastar aquí se está discutiendo el POT la independencia de los municipios porque hay municipios que no quieren hacerlo pero los están obligando ¿saben por qué? porque es que detrás de esto hay una mayor riqueza que es no una figura política no es una figura de región metropolitana son las tierras del departamento las tierras de la sabana que se cambiaron miren lo que está pasando empezaron a construir desde el volteo de tierras aquí no estamos hablando que simplemente esto se llevó ayer de la noche a la mañana en una discusión de un proyecto esto tiene un origen en el volteo de tierras de la sabana y quienes están detrás del volteo de la sabana las grandes constructoras y los grandes políticos que son patrocinados por políticos y excaciques porque ya no son caciques ya son excaciques pero ahora ya no no son gobernantes sino ahora son grandes terratenientes de tierras que se vendieron de latifundios que estaban al servicio de las comunidades para ser sembradas y ahora simplemente son para el beneficio de las grandes constructoras entonces yo creo que aquí sí se tiene que armonizar porque es que no puede ser que el problema lo vengan a solucionar los que lo crearon señor John Bernal así es bueno con relación a lo que comentaba el doctor Rubén es falso si limita las competencias la región metropolitana ¿por qué? porque el POD se debe regir a los lineamientos de la región metropolitana entonces ahí pierde totalmente la autonomía a los municipios de tomar decisiones porque todos se lo estamos entregando a la región metropolitana que son los que van a tomar la decisión general de los que se vayan afiliando en este caso a la región y comparto lo que dice Borre esto se ha convertido en comité de aplausos porque siguen los mismos de siempre tomando las decisiones en el departamento y en los municipios entonces el comité de aplausos no va a solucionar absolutamente nada ahí es donde nosotros vamos a estar presentes desde el Congreso de la República haciendo un control político detallado revisando cómo se va a organizar esta región metropolitana pero sobre todo la burocracia que va a empezar a armarse desde ahí desde la región metropolitana mire vienen impuestos sobre tasa el impuesto de alineación urbana plus valía se crea la contribución regional y valorización más impuestos para el bolsillo de los cundinamarqueses ahí es donde tenemos que estar atentos y mirar de dónde se va a sacar la plata nosotros tenemos una propuesta para ello con el impuesto del IVA hoy Cundinamarca y Bogotá aporta el 31% del PBI nacional ¿por qué no sacar un 3% del impuesto de IVA para soportar esos gastos que vamos a tener burocráticos y con el que se va a financiar la región metropolitana? buena discusión sobre ese tema que es sobre el futuro Oscar su opinión sobre ese tema porque nos toca cerrar bueno básicamente aclararle al representante que no necesariamente para que por ejemplo sea ya el cumplimiento del fallo del río Bogotá tenga que existir la región metropolitana ya existe y precisamente la magistrada en el momento cuando lo asuncionó declaró que todas las autoridades territoriales debían tener una acción preventiva y también de descontaminación sobre la ronda del río Bogotá dos sobre región metropolitana ya lamentablemente pues la región fue aprobada en el mes de enero por parte del Congreso de la República entraron en sus respectivas discusiones y ya es una estructura de institución que va a entrar en funcionamiento la función que nosotros debemos comenzar a enfocar muy claramente es una que los consejos municipales tengan las discusiones y las herramientas lo suficientemente fuertes para que los proyectos que entren a discusión dentro de la región metropolitana no queden solo supeditadas bajo las discusiones de Bogotá dos la participación ciudadana es fundamental si bien es cierto abrieron mesas de participación dentro de la ciudadanía se convirtió más en un tema de vitrina para mostrar que es lo que estaban haciendo intentar recoger algunos insumos por parte de la ciudadanía pero en última si les quedó grande la sistematización de la información y consecuencia de eso hoy la ciudadanía no se siente representada en la construcción del proyecto de la región metropolitana no se siente hoy representada allá nosotros necesitamos habilitar bajo la ley 1575 del año 2000 que es la participación ciudadana los mecanismos de participación ciudadana en donde en última la gente apruebe o desapruebe cuáles son los proyectos de impacto regional y se le devuelva realmente bajo la constitución política al constituyente primario la posibilidad de aprobar y legitimar los proyectos que van a tener impacto directamente acá dos la fiscalización dentro de los proyectos que se van a ejecutar por parte de la región metropolitana sin duda alguna es la mayor preocupación de todas comparto la visión con Jorge si en última se convierte en una estructura burocrática de reencauche de muchos políticos que ya pasaron su ciclo en el departamento las alarmas tienen que estar prendidas perfecto señores bueno ya llegamos al final desafortunadamente el tiempo en la radio se agota y el tiempo ustedes como candidatos también se les agota así si las horas corren aquí les decimos aquí les decimos a todos como esta es una casa de la democracia cuenten con nuestro voto pero ha sido muy berraco para repartirlo entre todos porque han venido muchos entonces aquí los que tienen que definir la ciudadanía es la que tiene que definir nosotros lo que hacemos es colocarlos a ustedes para que la ciudadanía nos escuche y que cada cual tome su determinación así que doctor Rubén Darío Molano el juicio no era contra usted pero tuvo la oportunidad de venderse y aclarar muchas cosas porque tiene la credencial gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy y éxitos del próximo domingo mil y mil gracias a usted Henry a Diego a todo el equipo a Catastereo a todos los compañeros del panel y un abrazo fraternal a toda su audiencia a votar limpiamente el 13 de marzo un abrazo para usted doctor Ramírez éxitos le decimos para el próximo domingo también muchas gracias Henry a los oyentes a los colegas los invito nuevamente para que este 13 de marzo salgan masivamente voten con la fuerza de la esperanza 107 a la cámara de representantes y la invitación especial no sigamos eligiendo a los mismos con las mismas acabemos con la corrupción y la politiquería y es en el congreso con su voto como vamos a cambiar esta sociedad decirles también que el domingo estaremos con Bacatá haciendo transmisión de todo el evento electoral y a partir de las 4 de la tarde como siempre primeros de los resultados a nivel nacional con todos ustedes don John Bernal Cheque muchas gracias a los las palabras que están oyendo hoy a toda la mesa aquí de trabajo a los colegas y la invitación a todos los ciudadanos a todos los cundinamarqueses a que salgamos a votar el 13 de marzo por la renovación por personas nuevas que realmente traigan ese cambio en el departamento y acá estamos una opción Colombia Justa Libres el León número 101 cabeza de lista 101 listas cerradas hombre cabeza de León si cabeza de León y no cola de Raján ese está muy bien Oscar Sánchez Cruz pero se cortó la melena me corté la melena pero por ahí hemos salido con el leoncito por ahí a andar ah bueno está bien Oscar Oscar una invitación manda a los funzanos guapucheros mosquerunos también facatativeños y madrileños a que apoyen a Oscar Sánchez Cruz a llegar al Congreso de la República con el número 104 por el partido Alianza Verde un pelado que se formó aquí en el colegio departamental El Hato un pelado que se la ha hecho a pulso un pelado que viene de una familia que se conoció en un cultivo de flores como mi papá y mi mamá y de ahí hemos hecho nuestra campaña a las 4 y media de la mañana si de mi parte no han visto pendones vallas o pasacalles es porque realmente yo no estoy dispuesto a sacrificar el interés y bienestar de los cundinamarqueses por adquirir deudas innecesarias a partir del lunes toda esa publicidad se va a ir para la basura y ese dinero lamentablemente hoy lo están devolviendo allá en el Congreso de la República a devolver favores políticos quiero que nos apoyen a llegar con ideas con esfuerzo con dedicación y con mucho empeño durante todo el tiempo en las diferentes campañas que he estado les he demostrado que realmente no he perdido el caminado para salir adelante en este proyecto político y vamos a dar la sorpresa este próximo domingo 13 de marzo y demostrarles a quienes han logrado tener la oportunidad de representarnos en el Congreso de la República que ya es momento que llegue gente diferente Bueno, me quitó una parte de la palabra porque les iba a preguntar y esa parte yo sé que sigan a cambiar de caminado y de celular el lunes cuando sean representantes cuando sean representantes ustedes no, ya no ya cambiamos de todo entonces esperemos que se sigan comprometiendo con el departamento con la región sábana occidente temas muy importantes que ustedes tocaron que panel tan importante porque son cuatro posibles representantes a la cámara que están aquí uno que tiene credencial tres de ustedes que están aspirando y son de la región queríamos dar esa parte porque aquí lo que hemos tratado de hacer es que la gente de la región vote por la región y los de Cundinamarca vote por los Cundinamarqués Cundinamarqués vota Cundinamarqués la misma que no se hizo antes porque tuvimos la oportunidad de hacer los tiempos con tantos dando de ahí pero bueno no hay tantos aspirantes 77 mañana más invitados mañana más invitados hemos venido haciendo por grupos mañana más invitados doctor Rubén Darío muchas gracias doctor Rubén Ramírez muchas gracias doctor Dios Bernal muchas gracias a ustedes y éxitos éxitos para todos regresamos en un minuto con la integración regional de medios un abrazo para todos muchas gracias muchas gracias